Hola amigos, soy Yero39 y mira que casualidad, se acaba de cambiar el escritorio ahora que he empezado. Y en este vídeo vamos a ver varias cosas que he visto en noticias que han salido y entonces las he estado probando. Por un lado son la evolución que están siguiendo las aplicaciones para el Ubuntu Touch, las Ubuntu Core Apps que se llaman, nos hablan de evolución en la aplicación de la terminal y del reloj. Yo las he estado echando un vistazo y la verdad es que si se han actualizado van tomando forma. Vamos a ver las que más han cambiado, el reloj, el reloj le han implementado algunos cambios chulos. Esto nos dice el cambio de hora en los hemisferios. Luego tiene un configurador de alarma. Si tiramos hacia un lado, podemos configurar la alarma. Aquí cambiando las agujas. A ver. Porque de aquí salen opciones por todas partes de la ventana. Porque esto se supone que es un móvil. Así podemos modificar la alarma. Para decirle que repita el tono, que sea un bip, otro bip, un bip para poner que vibre. Esto lo ha evolucionado. Un contador de marcha atrás. Y el cronómetro. Que por cierto ahora suena el mío, de mi reloj. Esto es un vídeo de casualidades. Por lo tanto vemos que el reloj ya va tomando un aspecto más curioso. El reloj es una de las que ha cambiado un poco, o bastante. El terminal, que hasta ahora estaba sin desarrollar. Pues ya sale un terminal. Podemos cambiarle las características. De color, la fuente. Por ejemplo, el típico negro. Este es. Vamos a cambiarlo al típico de Linux. Nos sale como si tuviera un terminal aquí. Se supone que el teléfono va a llevar un terminal. Le podemos poner una fuente más pequeña. Para que quepa mejor en la pantalla. Pues este es el terminal del Ubuntu Phone. Ya por lo menos podemos verlo, porque antes salía en blanco. Vamos a ver que otras aplicaciones han evolucionado. El File Manager no se me abre. El gestor de... De archivos. Así que no sé cómo irá. La calculadora está apalancada. El Facebook tampoco se abre. Vamos a ver la de Twitter. La de Twitter... También está apalancada. Tiene una ventana de opciones. Pero no se puede activar. El calendario, por lo que he visto, sigue igual. Vamos a ver... El lector de feeds de RSS. Porque el del tiempo ya lo estuvimos viendo. Vamos a ver el rector de RSS. A ver si ha evolucionado algo. Ah, ni siquiera se abre. Esto sigue estando en pañales. Por eso, de la noche a la mañana... Que Facebook... Digo, que Facebook... Que Firefox... Esto lo han cambiado. Tiene más opciones. Salen ciudades predeterminadas. La previsión del tiempo. Podemos añadir más ciudades. Pero ahora vienen... Algunas predeterminadas. Bueno, y por el Ubuntu Touch... Ya está bien. Vamos a ver una aplicación... Que está... Es sencillita. Pero está curiosa. Para Unity... Está integrada. Se llama... AC Shutdown. Y lo que hace es... Permitirnos... Desde el entorno gráfico... Aunque se puede hacer perfectamente... Desde el terminal. Como ya sabemos... Programar el apagado del equipo. Vamos a suponer que nos estamos descargando un torrent. Preveemos más o menos que va a durar la descarga un par de horas... Y queremos que luego se nos apague el equipo. Pues con este botoncito... Que se descarga mediante un paquete DEV... Que os dejaré en el enlace de la descripción del vídeo. Os dejaré el enlace. Se integra perfectamente en Unity. Y si pinchamos con el derecho... Y podemos programar el apagado del equipo... Hasta en dos horas... Bueno, lo que queramos. Porque si pinchamos aquí... Lo podemos configurar... Como queramos el tiempo que queramos. Pero por defecto vienen... Desde cinco minutos a dos horas. Pero le podemos poner el tiempo que queramos. Entonces si le damos aquí a dos horas... Pues empezará la cuenta atrás... Y en dos horas se nos apagará el equipo automáticamente... Sin necesidad de dejarlo encendido por una descarga... O por otro tema que queramos dejarlo encendido. Es un... Como dice su nombre... Un fácil apagador. Easy shutdown. Le permite programar paradas apagado en Ubuntu sin esfuerzo. Ya os digo que os dejaré el enlace... En la descripción del vídeo. Y es un programita sencillo pero práctico. Pues nada más en este vídeo. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo amigos.